En seguida estaremos en nuestro país para saber cómo se celebra la Semana Santa. Pues es uno de los sonidos de este Viernes Santo, esos tambores de Calanda. Allí en Calanda, en Teruel, está Silvia Barraca. Silvia, la rompida de la hora ha contado este año con la presencia del cineasta Moncho Armendáis. Sí, estamos en la zona de Buñuel y por eso aquí la Semana Santa siempre tiene un invitado de cine. Esta vez hemos visto a un Moncho Armendáis absolutamente emocionado, impactado por una ceremonia que estremece y tras la que el año pasado dejaron 8 millones de euros por los turistas que también les cautiva. Una ceremonia a la que le quedan todavía 23 horas seguidas, el toque continuado de bajos y tambores. En torno a ellos cuatro generaciones, porque a eso es que en Calanda suena el tambor, a tocar con los hijos, a enseñar a los nietos. Toda una religión que va camino de convertirse en patrimonio del mundo. ¡Gracias!